¡Nos vamos a Cixi Bamba, Ciguas! Con nuestra gana amiga, a Joselita en Casina, a la gana de Yucay. Cixi Bamba, tierra linda, pedacito del cielo, en Tijuana con mis recuerdos de mi niña, tierra adorada. ¡Qué orgullosa yo me siento desde lejos de canto! ¡Tierra bendita de lindas mujeres y de hombres progresistas! ¡Con amor para mis padres! Víctor Capitano Carranza, Angelina Moriflores, desde el cielo que me ilumina mi camino. Por mi provincia, soy Ciguatina, por mi distrito, Cisci Bambina. Por mi barrio, donde nacido, Santa Lucina, muy cariñosa. En septiembre, es tu fiesta, todos tus hijos te visitamos. Para vener a un patrón, no tanta cosa, milagroso. Yo volveré, yo volveré, a mi tierra víctima. Regresaré, regresaré, a la tierra donde nací. Yo volveré, yo volveré, a mi tierra víctima. No, me regresaré, regresaré, a la tierra donde nací. Para mis hermanas, Marcela, Pablo, Carmela, Celia, Capitano Morín. Carlos Mechuca Gambini en Chile. ¡Bien! ¡Benjamín Moreno Bermúdez! Julia Bermúdez y el profesor Leuci Nuestre. Es, 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 es. Gracias por ver el video.